wikipedia wikipedia de las reacciones y hoy tenemos una reacción de quién es de osuna chencho carlone y sky rompiendo la voz son parecida sí 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 oímos un poquito a ver de ellos vamos a ver cómo se oye a ver cómo se oye con su canción bueno como conocemos el flow de osuna un hombre romántico el morrenito de los ojos marrones que parece que está volviendo de nuevo es bueno es bueno para mí un buen artista él hizo una buena pausa en su carrera que la merecía la merecía porque recuerda lo que ellos siempre están trabajando una carrera para llevar al nivel de su natura cuatro años sin prácticamente sin parar estudios ir a grabación televisión entrevista tus hijos y tu familia está bien claro que sí pues si sigue para poder leer el texto lindo me encanta escuchar a osuna y decía el otro día de osuna antes de leer la letra que no me gusta a verte dormir mi ojos claro no me gusta eres demasiado bueno tiene que salir para la calle dice me estoy rompiendo la mente maquinando pero en tus redes tú estás como si nada y yo no sé si tú lo estás disimulando que en la foto que sube yo no lo puedo notar eso es como que tuvieron algo como que ella lo está disimulando tú me entiendes como que le está tirando y él si lo cogió a pecho y todo lo que ya está subiendo está comentando y está hablando si me gusta la trama tengo que seguir escuchando vamos a seguir viste viste tú sabías que entró duro ese reggaetón claro claro ellos le bajaron la velocidad al reggaetón estamos viendo el reggaetón de la mata por los colectivos de los colombianos ese es un reggaetón romántico claro si es y ese con ese marroneo de antes de que yo conozco gente que tienen eso es un psicólogo que le gusta esa música para ponerla claro y que es la música de interior no música no 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 tu carro interior y el esencia de osuna también exacto ese es el chencho ahí se repite otra vez el coro y termina ahí ese era chencho cantando cantando tú se dan cuenta que la voz de chencho nos trae como al pasado como a ese reggaetón romántico bonito a lo que él marcó tú te acuerdas de plan B cuando él estaba en plan B esa canción que se pegó mucho pero ellos siguen en plan B o están haciendo cosas separadas no ya él salió a hacer sus cosas solas pero vuelven otra vez claro es posible que tienen que volver yo voy a hacer un paréntesis extraño mucho el dúo Alexis y Fido wow lo extraño porque Alexis es muy fuerte y Fido también sí entonces también pasa esto con con chencho y Marley chencho y Marley Marley es terrible plan B yo me soñaba con esa canción es un secreto es un secreto que tu mirada chencho chencho que soñaba esa voz sí tú sueñas no estábamos joven no lo relajes ay Dios mío que lindo un carrito que sea japonés con plata sencilla corolla para que sea que bruna afuera y dos bajos 15 de goma dos bajos de 15 atrás y esa vocecita que no suena mucho que lindo el video es un video más de lo que estamos acostumbrados es un video pero muy o sea pero encuentro bien un video que se juntan en un sitio hacen un corito hay taosuna hay ta chencho hacen ese corito con mujeres y pasan ese video me transporté porque pasa por la casa por el frente de la casa de tu novia con esa canción con ese sonido con ese sonido con ese reggaetón lento eso es lo que te digo que la voz de chencho te lleva a ese reggaetón pasado romántico ponme un poquito no espera estamos atrasados vamos a leer llega legal o yo le puedo llegar voy un poco más para arriba porque te adelantaste llega legal o yo le puedo llegar ya son 22 dile a tu pai que está legal tú eres la que a mí me daña crees que yo soy tú mal me veo de la calle pero lo que hago es cantar muchas veces pues la apariencia engaña me da filetón y a veces como tú te ves un delincuente pero quizás es una persona seria tú sabes que lo que hace hablar por micrófono es que tú tengo una ficha en la policía no, no, no ok, gracias es una equivocación y a veces pues ya las niñas tienen miedo a pesar de que sean mayores de decirle a su papá o de salir y desarrollarse y él ya la está aconsejando oye dile a tu papi que no que yo no soy un tigre papi voy a salir con el napo muy bien muy bien yo creo también que las palabras que están usando son palabras coloquiales de lo que es el género del reggaetón son cosas callejeras callejeras pero románticas bonitas claro ¿qué dice? dile que somos uno al otro un tal para cual completa valenciaga dile que ya eso es casual que el porche rojo solo es para llevarte a cenar hoy es decir que él tiene muchos claro varios te digo de estudiar y tú me hablas de bellaquear él realmente no es el que la acción saca a ella o sea parece que la mala de ella sí porque el tipo tiene un porche rojo para llegar a pasear y le está cantando y dice dile a tu papá entonces le está diciendo a ella dile a tu papá que la madre eres tú y algo que tú eres la que a mí me daña oh my god mira los puertorriqueños están sacando la cara por su reggaetón porque los colombianos fueron los que empezaron con ese reggaetón lento suave y los puertorriqueños dijeron espérate que tú es de nosotros y están sacando la cara y mira ya han salido como 15 temas más o menos con ese mismo feeling pero que churota este háblame de la vestimenta antes de seguir con la canción que tú crees de ese video siempre que lo criticas y de esta vestimenta que ellos tienen como vemos él menciona a la valenciaga y tiene un yaque valenciaga bueno tiene coherencia no está bien quizá no tiene un contacto con valenciaga pero eso se llama el gancho a ver si valenciaga es así claro que lo tiene hay varios cambios de ropa si te dan cuenta también que eso es importante en el video porque a veces los artistas tienen sus manejadores son tigres que le dicen ponte te valenciaga a ver si jalamos un contratico eso está muy bien los lentes están muy modernos también tú sabes que yo sé de eso esos son los lentes que se están llevando y para la persona que le queda bien como a Chencho es Chencho ¿verdad? sí le queda muy bien mira algo que le quiero decir algo que hay que traer a colación es que Chencho no es un muchachito no pero ahí parece un muchachito porque Chencho tiene que tener como 47 46, 47 años vamos a buscarlo aquí mismo ahora mismo yo debe tener unos 47 años y en ese video parece un muchachito de 18 claro pero es que toda la vez esa voz esa voz esa voz no le cambia esa voz romántica adaptada a ese reggaetón a ese reggaetón romántico él está súper esa combinación que tiene Chencho ahí con este muchacho con Ozuna acabando aquí está la edad de Chencho ¿cuándo? 44 años nació el 19 de febrero de 1979 en el 79 yo lo hacía un poquito más mayor no lo parece que quizás ha sido maltratado no pero él luce muy bien sí luce bien pero si tú lo viste un poquito más de edad o quizás tú lo sientes muy maduro no quizás también es que lo como que si mi memoria lo recuerda como de anterior ok perfecto como yo tengo ya 30 32 tema bueno duro fabroso para disfrutarlo claro pero no para disfrutarlo con una no es con tu novia no claro a que te guste y tú pases en el carro como acabas de mencionar y si está casado pedir el permiso a tu esposa para que te dejan de la novia 2 leones ya y dice la letra dice así que conozco cada pedacito de ti para que no le llegue escribe por IG no bebe tequila aprende con genesis por IG es por Instagram y ella le gusta el genesis no hay algo muy importante hay algo muy importante que no está morboso el tema no está morboso no ya la palabra pasó la historia yo creo que está llegando el tiempo la palabra porque si te das cuenta las últimas las últimas que hemos hecho las últimas reacciones las canciones son más limpias románticas y son un poquito más limpias claro vamos a adelantar espérate un momento también espérate un momento esos artistas al ser veterano como yo expliqué en este tiempo hace un tiempo atrás ya han ido madurando con su público con sus fanaticadas entonces ya un artista de 44 años como Chencho creo que no se ve bien diciendo que te cuesta en qué 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 porque ya el público como y especialmente el que es romántico exactamente porque no no porque Chencho tuvo una época hagamos el amor con la ropa ese Chencho no la claro no 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 hagamos el amor pero anda por ahí en ese tiempo pero sigue la canción no te adelantes filetón que quizás más adelante de la canción valga la redundancia quizás más adelante podamos ver hágame la boca la ropa el Speedy llamaba un poquito dice y de mi mente no te vas de mi mente no te vas de que la movie ahí busca otra vez creo que repite el coro de que vale la movie si tú eres mi realidad y a ese verso lo escuchamos más arriba dice en público ni un saludo entre nosotros es normal porque nunca damos a pensar lo que quisieran confirmar que al desnudo como te me suele mostrar me susurras tú respirar si te beso en ese lugar él tenía que está está bien está bonita está bonita la letra bonito él tiene un tema lo que yo quiero es una gata gata uva o sea ahí en ese tiempo él era más joven 20 años atrás podía hablar del metisaca te lo jalo te lo tupo te lo que sube yo no lo puedo notar y dice mi mente no te va de mi mente no te va duro el tema personalmente yo les recomiendo el tema porque el tema que le gusta reggaetón romántico esto es una oportunidad para escuchar un reggaetón romántico esto es una oportunidad para escuchar dos voces románticas de dos tremendos artistas una buena interpretación interpretación un tono adecuado para el romanticismo y un beat tremendo para recordarnos de ese tumpa tumpa anterior si pero hay dos reggaetones románticos vamos a poner eso claro de mi punto de vista está ese que es un reggaetón romántico no tan romántico porque este muchachito que tenía amores con la española Raúl Alejandro si esas canciones de él es una usted da ganas de llorar yo no escucho eso una grita de él y esa mujer que es coño te dejó te dejó que vaina es pero es muy tosco niño te dejó te dejó pero es muy tosco no es un animal es un animal el reggaetón de él es muy romántico pero el reggaetón de él es muy profundo es un reggaetón de sandungueo y un chinde romántico porque él le dice ahí en la letra que ya está leyendo una vaina sensual ¿cuál te gusta a ti? este me encanta me gusta más este lo tuyo antes de ir a ver el video de Ozuna y Chencho pues sabe que debe de suscribirse aquí que nosotros somos lo que estamos reaccionando el DPM Radio entonces que tengo un carro con un amplificador que ponga ese tema y se va a acordar de mí no, está buenísimo y yo no quiero que hagan esto porque no va con la ley pero si vas un trago de whisky póngalo en el medio en el medio ¿entiendes? señores no le hagan caso a él háganle caso a ella claro suscríbanse al canal el trago de whisky tráganmelo a mí sí sí Gracias por ver el video.